El Adri Music Dime si me amas tu como yo te amo amor Eres lo mejor que me paso Dime si me amas tu como yo te amo amor Eres lo mejor que me paso Y no, nunca me dijes nunca Tu eres la razón mi única Motivación para vivir Y no, nunca me dijes nunca Tu eres la razón mi única Motivación para vivir Dime si me amas tu como yo te amo amor Eres lo mejor que me paso Dime si me amas tu como yo te amo amor Eres lo mejor que me paso Ni gana, ni cuerda, ni nada ¿Sabes que llegó? Dime si me amas tu como yo te amo amor Eres lo mejor que me paso Dime si me amas tu como yo te amo amor Dime si me amas tu como yo te amo amor Eres lo mejor que me paso Dime si me amas tu como yo te amo amor Eres lo mejor que me paso Dime si me amas tu como yo te amo amor Dime si me amas tu como yo te amo amor ¡Gracias!